Qué onda muchachos, ¿cómo están? Bienvenidos una vez más a otro video. Les vengo a comentar que estoy haciendo directos en Twitch todos los días a eso de las 7 de la tarde, 8 de la noche, 9 de la noche o 10 de la noche, depende de la hora que pueda arrancar ese día. Estoy tratando de hacer los diarios, o sea, todos los días de la semana, de lunes a domingo. Estoy haciendo contenido de Sam, Minecraft y los que pinte, GTA V y cualquier cosa. Un saludo y los dejo con el video. No se olviden darle like, suscribirse y seguirme en Twitch. Nos vemos. Hola muchachos, ¿cómo ando? ¿Todo bien? Hoy estamos en Main Roleplay, una publicidad. Recuerden que pueden contratar a su publicidad de hablándome por Discord. Y bueno, hoy estamos en Main Roleplay, un servidor de MTA. Vamos a arrancar mostrando un poquito lo que tenemos por acá. Dale a la M. Ok, vamos a sacar nuestro DNI. Listo. Pipí, cucú. Nos vamos de acá. Recuerden que para cambiar la forma de correr, barra andar. Apretamos la letra P y nos vamos. Vamos a ver ahora con el comando. Acá podemos rentar un auto. Yo no lo voy a rentar. Este, porque ya tengo una camionetita. Fíjense ustedes, ya estoy jugando un poquito, tengo una camioneta. Barra garajes. Garaje ubicado en Bull Holland Intersection, al lado de la comisaría. Garaje ubicado en Los Santos Internacional, cerca de minería. Ok. Pinchamos el 1, la L, nos vamos. Vamos a mostrar un poquito lo que vienen siendo los mapeos. Vamos a ver ahora el mapeo de... hay una villa. Así que bien turro el servidor. Fíjense ustedes, tiene calles modificadas y no baja de 100 FPS. Y también el MTA normalmente me suele andar entre 80 y 70. Así que fíjense que está bien optimizado el servidor. De hecho, muy bien optimizado. Por acá tenemos un mapeito. Recuerden que con el comando trabajos mostramos todos los trabajos que hay en el servidor. Repartidor, basurero, carnicero, pescador, limpiador, minero y granjero. Y bueno, vamos a... entrar a la 24-7. Vamos a comprar un teléfono. A ver si se compra acá. El teléfono. A ver. M. Pinchamos. No. Ok. O si decía Nokia, me parece a mí. Nokia. Listo. Pero... excelente. Nos subimos a la camioneta. Y vamos a mostrar los mapeos que hay. Apertamos la letra C. Nos abrochamos el cinturón. Listo. Bien. Como ven, no hay usuarios en el servidor. Porque abrió muy bien. Y todavía no ha tenido mucha publicidad, que digamos. Así que es nuestro trabajo ayudar al servidor a crecer. Fíjense ustedes qué buenos mapeos que tiene. Qué bien ambientado que está. Y bueno, vamos a ver la villa que está enfrente del gimnasio. A ver. Mamá. Mirá esta villita. Tengo hipo, boludo. Mirá esta. Bien argentino. Ay, qué buena villa. A ver si nos podemos meter por ahí. ¿Puedo meter el auto? O no pasa. A ver. Vamos a poner la primera persona con el F2. No entramos. No pasa la camioneta, ¿no? No, no pasa la camioneta. No importa. Agarramos. Vamos a seguirla mostrando por afuera. Fíjense ustedes. Mirá qué buena que está. Voy a sacar una fotito acá por la miniatura. Si nosotros saltamos, nos va a tirar para atrás. También hay sistema de Twitter. Fíjense, mando un punto. Twitter. Jack Specter. También hay sistema de entorno. Entorno. Para mandar un punto. Un coso. Tu entorno fue enviado. Este. Hay sistema de antilag. Sistema de graffiti. Recuerden. Barra graffiti. Solamente me pide a tener algo. Ahí está. Podemos hacer un graffiti. Y listo. Hay sistema de grafitis. Tenemos el teléfono. Fíjense. Teléfono. Sistema por llamada de voz. En nuestro teléfono móvil. Lo cerramos. Trabajo. Allá. Donde hay un NPC. Vamos a aumentar la camioneta en el trabajo de minero. Apagamos la camioneta. Me saco el cinturón. Y acá dice. Renunciar. Materiales para abrir tus materiales. Picar abajo. Terminales de minerales y de cantidad. NPC. Hierro, carbón. Precio. No. Esto es para comprarlo. Yo quiero trabajar. Ok. Barra picar. La zona de minar. Donde picar. Listo. Pulsa espacio para parar la animación. Ahí estamos picando. Listo. Parece que demora bastante hermano. A ver. Fijense ustedes. Como mapea. Como va subiendo la barra de porcentaje. Tenemos que llegar a 100% para que complete el trabajo. Así que vamos a ver. Y vamos a vender nuestros materiales ahora cuando nos los dé. Vamos a ver que conseguimos. A ver. Ya estamos terminando parece. A ver. 92. 93. Ya estamos terminando. Literalmente nos queda el último tiróncito. Encontraste 3 de hierro. Vamos a venderlo. A ver. ¿Cuánto nos da por el 3 de hierro? Fijémonos. LPC. Ok. Acá empiezan los carteles. Para dar minerales. Picar. Materiales. Para ver tus materiales. Materiales. Ok. Apretamos el LPC. Hierro. 3. Ganaste por vender 3 de hierro. Buenísimo. Buenísimo. Nos hicimos 750 dólares de la nada. Excelente. Vamos a renunciar. Ya renunciamos. Buenísimo. Ahora vamos a ver el trabajo. El trabajo de... El de pescador. Que no sé dónde está. Y nada. Vamos a mostrar esto. A ver. Con la letra R tenemos el sistema de radio. Vamos a prenderlo. A ver. M. Prendemos la radio. Los 40. Main FM. X FM. M80 radio. Cadena. Impecable. Yo no escucho el sonido porque no... No tengo sonido en el MTA. Se me bubrió todo el MTA. Pero. No pasa nada. Ok. Apagamos el auto. Vamos a dejarlo así con las balizas. Listo. Nos sacamos esto. Info. Clic en el pescado para vender. Punto amarillo. Venta de peces. Ok. Para trabajar de pescador. Es acá adentro. Calculo. ¿Verdad? Esto se abre. No. Por algún lado. Por acá. Es abajo donde hay un NPC. Acá está el NPC. John. Pedanova. Ok. Vamos a agarrar el trabajo. Conseguir empleo. Listo. Recuerda comprar caña de pesca arriba antes de tomar el barco. Recuerda que se pasa mucho tiempo sin subirse el barco respaonea. Ok. Ok. Vamos a comprar la caña de pesca arriba. No sé dónde estará. A ver. Algunos con algunos de estos NPCs. Así que pinchemos en alguno. En el PC vendedor. Acá está. Ok. Pinchamos. Caña de pesca. Cuesta mil. Buenísimo. Ya la tenemos. Abriamos el inventario. Sacamos la caña. Notas en el punto correcto. Se te ha marcado en el mapa. Ok. Lo quiera abajo. Bajamos. Corremos. 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 No. Me caí. Bueno. Entramos al barco. Ok. ¿Hasta dónde tenemos que ir para pescar? No tengo idea. No estás en el punto correcto. Ah. Ok. Hay que ir hasta adentro. El del... Vamos en primera persona. A ver si se ve algo. Vamos a ver un carajo. Tiene... Tiene... Tiene reflectores esto. Bueno. Vamos a ir hasta acá. Hasta el punto de pesca. No entiendo. Voy al sistema. Será sancionado. Ok. Ya estoy pescando. Pasa que estoy manejando. Ah. Ahí está la caña. Mirá. Ahí está. A ver si hay que tocar algo. O sale solo esto. Vamos a ir. Vamos a ir. Has conseguido pescar cuatro peces chicos y un pez grande. Buenísimo. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos. Nos vamos acá. Pegamos la vueltiqui. Pegamos la vueltiqui, la vueltiqui, la vueltiqui. Le cuesta al barquito doblar. Doblamos, doblamos, doblamos y agarramos viaje de nuevo. La vuelta, papá. Tremendo sistema de pesca. Tremendo, tremendo mal. Listo. Y nos fuimos. Voy a vender los peces. A ver cuánta plata me dan. Ay no. Me caí. Listo. Voy a vender los peces. 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 A ver. Voy a vender acá los peces. Vamos a vender. Mi camioneta sigue acá. Listo. Vamos a vender. Clic en el pescado para vender. Tengo 8700. ¿Cómo que clic en el pescado para vender? Ah, esto no es un pescado. Qué pelotudo. 50, 50, 50 y 150. Listo, papá. Nos llevamos como 400 dólares. Nos fuimos. Vamos al vinco. Y estamos en Nashi. Completamente Nashi. Nashi, Nashi. Vamos a sacar esto. Ahí está. Y vamos para el vinco. Voy a bajar directamente por la Liverpool. Así que bajamos desde acá. Pegamos una derrapada. Doblamos por acá. Nos tiramos por esta. Fíjense, hay agua acá. Pusieron agua abajo de los acueductos. Qué bueno que está. Nunca lo había visto eso. Literalmente. Es la primera vez que lo veo. Me pasé. Ok. Doblamos por acá. Ahí está el vinco. Fíjense ustedes. Es un interior el vinco. O sea, no es un interior. Es un exterior. A ver, NPC vendedor. Piki. No, me comió una camiseta. Una mochila, creo yo. Listo. A ver, ¿para qué sirve esto? Solo puedes tener una mochila en inventario. Borra toda menos una. Ok. Listo. Ahora tengo solo una mochilita. Sacar cosas, guardar cosas. Quiero guardar mi teléfono. No, pará. Listo. Increíble. Tremendo sistema. Y bueno, muchachos. Vamos a ir hasta ahora el garaje. A ver dónde era. Garaje. Ubicado en Bull Holland. Los Santos Internation. Vamos al de Los Santos Internation. No, es Garage 2. Garage 2. Nos fuimos. Vamos a ir hasta ahí. A guardar nuestra tremenda camioneta. Fuera del servicio. Línea. Estás en la parada de Hidlou. Ojo, mira. Perteneciente a la línea 2. Hay sistema de bondis. Qué ocupado, blu. Vamos a ir hasta ahí. Ya estamos acá al lado, literal. Porque es ahí al lado donde guardamos los autos y en el aeropuerto. A ver. Doblamos. Me choqué. Bueno, tuvimos un accidente. Cosa que pasa en la ruta. Y a ver si llegamos hasta acá. Allá adelante, mirálo. Estacionar. Listo. Guardamos el auto. Y bueno, muchachos. Esto es Mind Roleplay. Espero que les haya gustado. Y nos vemos en el próximo video. Y acá lo sacamos. Fíjense. Retirar vehículos. Yo se me hay de retirar vehículos. Listo, papu. Nashi. Nos vemos, gente. Que pasen bien. Chiquit. Chiquit. Y ya está.